Hola chicos, vamos a descubrir lo que son las palabras compuestas y para eso vamos a leer esta historieta. Hola niños, bienvenidos, dice la momia. Este faraón parece que está de mal humor. ¿Quién será? Dicen los niños. Cualquiera sabe, menudo rompecabezas, dice este niño mientras lee el jeroglífico. ¿Te has fijado? Que he señalado algunas palabras, ¿verdad? Bienvenidos, mal humor y rompecabezas. ¿Sabes por qué las he subrayado? Porque son palabras compuestas. Las palabras compuestas están formadas por algunas palabras simples, algunas palabras normales que las juntamos. Media noche. Está formada por media y noche. Baja mar. Está juntado, está formado por baja y mar. Bienvenidos. Está formado por bien y venido. Así con todas las palabras. Igual hay palabras compuestas que tengan dos o tres palabras simples. ¿Practicamos un poquito? Venga. ¿Cuáles de estas palabras son compuestas? Montacargas. ¿Montacargas es compuesta? Correcto. Montar cargas. Montar la carga, llevarla. ¿Barquero es compuesta? No. ¿Barquero no es ningún tipo de bar, verdad que no? Siguiente. Abre latas. Abre latas. ¿Es una palabra compuesta? Sí. Abre latas que abre las latas. Trabalenguas. ¿Es una palabra compuesta? Sí. Porque cuando lo dices se te traba, se te enreda la lengua. Carruaje. ¿Es una palabra compuesta? No. Carruaje, no. Cumpleaños. ¿Es una palabra compuesta? Pues sí. Porque en ese día tú cumples años. Parabrisas. ¿Es una palabra compuesta? Sí. Porque está en el coche, en la parte de delante, y para la brisa, para el aire que viene al conducir. Y la última. Sacacorchos. ¿Es una palabra compuesta? Pues sí. Es una herramienta que sirve para sacar el corcho de las botellas. Repasamos. Las palabras compuestas están formadas por palabras simples. Medianoche. Media noche. Baja mar. Baja mar. Y ahí, en la habitación donde estás, ¿hay algún objeto que sea una palabra compuesta? Cuéntamelo. ¡Hasta pronto!